El trago de la Posada de la Mancha, verano, medio día, hace mucho calor. En un lugar de la Mancha de que el nombre nos dio por años, no mucho tiempo creía un hidalgo de los que danse en asiguero, a la de la antigua, los inusplacos y malos corredores. Don Alonso, que para mi casa se creaba, tenía unos cincuenta años. Era alto, delgado, vivía con sobrina, su ama y un reado. Sus únicos amigos eran una historia de las que el corredor va. Sus pasiones eran los mismos de aventuras y que tanto de él, el pobre hidalgo a todos los tres del juicio. Dando con la idea de hacerse el mismo, el caballero andante, e irse por el mundo en vuestra aventura. Así, lo primero que hizo fue enluqueando las armas llenas que borraba, y en diante espalda un caballo al que puso de nombre, de los sinante. El mundo precisa de mi raza y de mi valor. Hasta aquí ha llegado Alonso Pijano, el de la vida pacífica y retirada. Y ahora de mi voluntad nace Don Quijote de la Mancha, caballero andante. Mundo, no te desesperes que enseguida acudo a tu auxilio. Y vos, emperatriz de la belleza, al donza de mi corazón, saber que cuantas hazañas haga, serán la prueba del amor que os profeso. ¡Oh, la la! ¡Montiu! ¿Quién es? ¡Parece un demonio! ¡Salió del infierno! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, quién es este loco! ¡Ven, tero! ¡Ven aquí! ¡Mira quién llegó! La vista no me ha engañado. Castillo debe ser este, donde podré esta noche recogerme. ¡Oh, Tolosa! ¡Buen caballero! ¡Qué bienvenido a esta posada! Te podré exponer cuando en ella, menos del hecho, que aún no tenemos. Señor Castellano, para mí cualquier cosa basta. Que como caballero andante, mi destanso es pelear. Bueno, en tal caso bien, pueda fíjense del caballo, que aquí tendrá ocasión de no dormir durante todo un año. ¡Tolosa! ¡Tolosa! ¡Ayuda al caballero a desmuntar! ¡Valeroso, señor! Y aquí no me voy, hasta no verme, armado caballero, por su vuestra plenosa. ¡Eh, si es a vuestra vencer, así ha de hacerse! Gracias os digo, señor, por ello. Esta noche velaré mis armas en la capilla de vuestro castillo, para que mañana me aprense a armar caballero, y a ser, poder ir por las cuatro partes del mundo, haciéndole justicia a los débiles y a las doncellas visitadas. ¡Valeroso, señor! Capilla no tenéis por estar en obras, mas sin embargo, podéis pegar sus armas a vuestro gusto. A la mañana siguiente, estarán las terminas ceremonias, y quedaréis armados, caballero. Esa noche, don Quijote le dio mis armas, pero que escribí al capilla de castillo, que no era sino un pelón de aguas ni un pozo. La mañana siguiente, el vencero, con el lleno de cuerdas en la mano, llamó a don Quijote, y a las tres rodillas. Mientras le dió una oración, cogió una espada, tenía un golpe en el cuello y otra en la espalda. Describió entonces el vencero a don Quijote, sin reclamar ningún céntimo contar de traerlo de vista. Hombre, bueno, pobre, poca, pobre, y sobre todo, fácil de convencerse para que se quede escuchar de lo tan importante, señor. No tienes que olvidarse, vuestra verser, la insula que me tiene prometida, que la sabré gobernar por más grande que sea. No sufra, Sancho, puede haber que seis días, gane yo varios reyes, y te corone reyes en uno de ellos. Por ello, querido Sancho, no es inmejorado que montes ese ato, pero bien sabes que en alguna de las próximas aventuras podremos cambiarnos por un buen paso. Tienes razón, mi amor, pero no me gusta andar a pie por esos caminos de Dios. La aventura va guiando en los pasos mejor de lo que esperaba. Mira allí, amigo Sancho, treto más desaforados gigantes con los que pienso luchar. ¿Cuáles gigantes? De esos que ves ahí, el de los brazos largos. Yo no veo ninguno de esos gigantes que diceis. Lo único que veo es un molino de viento, y aquellos que parecen grandes brazos son aspas. Se ve bien que no estás gustando el viento de la salventura. Esos son gigantes, y si tienes miedo, dícatelo. Espere vuestra verser. ¿Qué? No, ya el cobarde, que un solo caballero no se cometerá. No les decía yo que mirese bien lo que hacía, que eran molinos de viento. Estas cosas, mi amigo mío, el mago precioso, quien ha, por envidia de mi gloria, ha vuelto a anotilarse el molino de viento. Está deslastimado, mi señor. No se le está permitido a un caballero darse quejarse de herida alguna, y aunque se le salga las tripas por ella. Y los escudeos deben de hacer lo mismo, porque yo, señor, he de quejarme del más mínimo dolor que yo sienta. Como buen escudero, puedes quejarte de tu santa, santo, pero más bien, de lo que no debes hacer, y aunque me veas el mayor peligro, es echar mano a tu espada y despederme. Descuide vuestra bercera. Yo seré muy obedecido en esto, porque como hombre pacífico y enemigo, he de meterme en riñas o pendencias. Pero, señor, no traemos curas adecuadas con las que nos curaremos. No tendría velocidad de medicina alguna si no fuera la receta del bálsamo cerebral. ¿Qué bálsamo es ese? Uno, que ni hay que tenerle miedo a la muerte. Cuando prepare el bálsamo, la guardarás en tu salporta, y cuando me veas manerido, me darás solamente dos tragos a mí. Si esto es así, desde hoy renuncio al gobierno de la prometida ínsula, a cambio de mis servicios, la receta del bálsamo del feo glas. Este va a ser el día en que nuestros hombres sean recordados para siempre. ¿Ves allí aquella polvoreada que se levanta? Son ejércitos de soldados guiados por los más valerosos caballeros. Señor, debe de ser cosa de encantamientos, porque yo no veo a ninguno de esos ejércitos que deciden. ¿Cómo, Sancho? ¿No oyes el relinchar de los caballos, el tocar de los clarines, y el tronar de los tambores? No es otra cosa, sino vallido de ovejas y carneros. Se ve que no estás cruzando el nuestro de la sabedora. Ahí están los monstruos grandes que nos quieren atormentar. Descuiden. Vuelvanse, vuestra merced, que esos son carneros, el miedo que tienes, no hace que veas y oigas, mereces. Espere, vuestra merced. ¡Venís a mí! En ese momento, una niña de piedra había lanzada con los pasos de la cabeza y el tronar del caballo y la zona de la vida. No le decía yo que mirese bien lo que hacía, que eran ovejas y carneros los que iban a vestir. Callá, amigo Sancho. Esto es obra de mi enemigo, el mago prestón. que convirtió en ejércitos de soldados en manadas de ovejas por envidia de mi gloria. ¿Podéis decir algo, mi señor? Callá y pásame ese bálsamo que preparamos días atrás y verás y verás cómo me restablezco como si nada me hubiera pasado. Sancho, Sancho, ayúdame. me hable sobre el nombre Sancho como todo caballero debe de tener. Pero hay algo que no debo de hacer porque ninguno de los libros de caballería que he leído he oído hablar de un escudero tanto con su señor. No hablaré, mi señor. Al buen callar que hablan Sancho y en bocas cerradas no entran moscas. Al parecer un camino de la banca empieza a acestar. Estaba un tipo de Sancho un día muy contento y charlamos por el asunto de insulas y caballeros. Pero ambos hablamos silencio a ver que fue el camino de aunque no me estaba un carro y a los monstruos sino de banderas y de los reales. Cuando el carro estuvo cerca Don Quijote avanzó unos pasos y dio un alto al mozo. ¿A dónde vais, hermano? Decidme ¿Qué lleváis en ese carro? ¿Y qué banderas son esas? Sí, el carro no es mío sino del Mr. Doran que envía al Rey a David Cleon. Estas banderas indican que es cosa de su majestad. ¿Verdad? Ruego a su merced que se aparte del camino. ¿Y eres grande ese león? Nunca ha pasado semejante fiera por un África to Spain. Os lo digo yo que soy leonero de oficio y nunca he llevado un león tan más grande y feroz como este. Pues no soy hombre que se espante a tejero león así que abrite esa jaula que le demostraré quién es Don Quijote de la Mancha. Por nada en el mundo abriré esa jaula si así lo hago solo seremos una pequeña merienda para el gran pelino. Ah, bellaco juro que si no abres esa jaula te haré meterte en ella. Si así actúa así más me vale abrir la jaula pero le pido que me dejes salvar mi mula que es lo único que tengo y correr hacia aquel árbol. Ay, mi señor mire que aquí no hay nada de encantamientos porque yo mismo he visto entre esas jaulas a un león más grande que a una montaña. Abra esa jaula de una vez. Queden como testigos que le hago en contra de mi voluntad. El carretero abrió la reja y corrió para que me está salvo acompañando a los sanzos y a los puestos. A su momento se fue un hombre que se despertó con el nado unido cuándo se tiró cuán largo era y nos pesó. Salgo de la caula y no a todas partes de los hielos. Bestia feroz bendita a mí y no seráis cobarde. Pero el huevo de león se dio la vuelta y encontró el trasero al caballero de la triste figura échanse de nuevo a dormir. Mozo azote a ese pavido león que no quiere luchar conmigo. Eso no lo haré. I'm not crazy. Qué contento vuestra merced con tan valerosa valentía que acaba de realizar que ninguno más puede igualar. Dices bien hermano pues cierra esa jaula y cuenta por esos mundos de Dios cuánta cosa que has visto. Se lo contaré al mismísimo rey. En tal caso necesita su majestad que el héroe de esa hazaña fue el caballero de los leones pues a partir de ahora en adelante me haré llamar por este otro a aquel caballero de la triste figura. Así será. Andai adentro sin frases para salir convertidos. Sube la princesa de mi comicona y con su paque no voy a hacer que desaparezca nuestro Alonso Quijano y nos desbarate la mentira para volverlo a su casa. Quien viene por ahí es el Chopasa de escudero. Vamos. Buen Sancho ¿a dónde vas sin tu amo el valeroso caballero Don Quijote de la Mancha? Mi señor queda detrás de la posada al pie de la montaña haciendo patinencia por su señora emperatriz Dulcinea del Toboso a quien le llevo una carta. ¿Quién es esta Dulcinea del Toboso? Nunca oí antes su nombre de tuve emperatrices en el Toboso. Es la hija de Lorenzo por suelo a Don San Lorenzo de quien mi amo se ha enamorado hasta los tuétanos a la que venera y la adora como una diosa. Pero yo sé bien que esa moza es tan necia tan brava que tan pelo en el pecho que bien podría levantar el peso de un burrino por cada dedo. ¿Y dices que a tan delicado don Sella le llevas una carta de tu señor? Sí señor cura aquí la traigo. Ay pobre de mí que he extraviado la carta de mi amo. ¿Tan importante era esa carta que le lloras tan lastimosamente? Lo que lloro no es la carta sino una orden que venía con ella a la que se me entregase tres collinos por mi servicio. Tranquilízate Sancho vamos a buscar a tu amo viene con nosotros la emperatriz del reino de Micomicón que pretende solicitar la ayuda de tu señor y su fraje y así la emperatriz en agradecimiento a los servicios de tu amo podrá nombrar a él rey de Micomicón y a ti su conde marqués y podrá tener todos los collinos que se te atojen. Eres tú el escuerísimo del barrecísimo caballero Dante Don Quijote de la Mancha una sacana de leche famosísima como defensor de princesas apenadísimas? El mismísimo soy yo señorosísima me pongo a vuestros piesísimos para que vos deseáis que yo y mi señor estamos servidosísimos a tan altísima princesa. Mi señora busca con gran devoción a nuestro señor para que le libere del reino Micomicón de un gigantón que la tiene sometida en una gran opresión. No tengan vuestra preocupación que mi señor Don Quijote es el más grande Quijotón y que para tales gigantes le basta y le sobra un buen capón que con mi señor no hay gigantes que le tengáis escapación. Mientras el señor acaban del mundo apareció Don Quijote que vengan a ver a nuestros tesoros de la mancha. No dejas a venir ni a las ruedas que no Don Quijote si antes no me concedéis a favor que os pido. Yo os lo concedo siempre cuando no sea en daño les honras en la gloria de mis pensamientos mi amada culciné a los ojos. Lo que yo os pido señores pero en el comien no me lleve y prometéis no encuentres ninguna ventura más hasta haber revesado aquel gigante que tiene su padre mi reino. Tenéis mi palabra de caballero andante. ¡Oh, qué afortunada sos! La chica se va a hacer la dueña de mi reino y saber que aquel gigante que aquí mi madre me dijo que le repito podía tomarse conmigo y sería el dueño de mi reino y mi persona. Podéis disponer enteramente de vuestra persona siempre y cuando no sea en daño de mi amada dulcinea porque no hay con otra persona que casarme que no sea con ella. Ha perdido el juicio vuestra verser que rechaza casarse con tan altísima princesa como esta. En caso es más hermosa que mi señora dulcinea. Estoy por decir que no le llega ni a la suele del zapato y así ¿cómo quiere que logre mi insula? Cásese, cásese enseguida y tome ese reino que le viene a las manos y cuando sea rey hágame marqués. Algo ahí necio bellaco y deseguado no sabes que mi amada dulcinea le debo el valor de mi brazo pues sin ella no sería capaz ni siquiera de pisar una curva. Pues así sea. Playa de Barcelona y es un caballero de fonte blanco con una luna pintada en la madura. Incicle don Quijote de la Mancha yo soy el caballero de la Blanca alguna que vengo a pelear con vos para que declaréis que mi dama será siempre más bella que la vuestra y para que juréis que si yo os venzo os retiraréis a vuestra casa dejando para mí toda la gloria y la fama de la caballería andante pero si sos vos quien le vencéis a mí podréis añadir a vuestras hazañas las que yo he realizado y que son innumerables. Caballero no sé quién sois ni si habéis hechos dañan algunos pero de lo que existe es quien soy yo y se ve que no conoces a la par a Dulcinea y si quieres pelear aquí está don Quijote de la Mancha los derribará de su caballo y de vuestra soberbia. Dulcinea de Toboso es la más hermosa mujer del mundo y yo el más desgraciado caballero no merezco ser si basta con que volváis a casa y no salgáis en busca de aventuras en menos de lo que pase un año te lo prometo y se lo juro menos que haya mujer en el mundo más hermosa que Lucinea no lo habrás si vos lo queréis pero dejad las armas que inviten en paz y sosiegos con vuestra familia hasta que yo os autorice a volver a ser caballero andante. Mi señor el leyes en los rostros el alma buen Sancho el alma aquí se acaba el andante caballero don Quijote de la Mancha en ese momento el caballero de la Blanca Luna se quita la celada y aparece el rostro de bachilleta a un carasco que como Sancho contenta penado don Quijote a su hogar sobrina el cura y el presidente el sanzón todos que vienen a él el triste y convocido después de ver el caballero de la Blanca Luna que incese a don Quijote su estudiante los estudios prendieron el regreso a casa don Quijote pidió su sobrina y su ama que lo llevaron a la cama pues no se encontraban bien y probablemente por tristeza al don Quijano con dragón a siempre salta el caballero sobrina mía bachiller sanzón señor pura oídme ya no soy más con Quijote con Quijote recupérese Don Quijote de la Mancha y vuelvo a ser Alonso Quijano el bueno como antes lo único que deseo es quedar en bien con Dios y con los hombres pero que dice mi señor usted sigue siendo don Quijote de la Mancha y así fue como los frutos cerró los ojos dulcemente que se cruzaron y se cruzaron las locuras y las normas infectadas y voz en voz hasta llegar al chino donde nosotros recordábamos ָ spl dozens típico con los estos puntos acuérdate de la Mancha que la gente que la gente o displays el円 donde tienen a Mascha y vele el ens산�oso donde Mencha que la gente ¡Gracias! ¡Gracias!